Esta es el primer disco, a ver si alguien la conoce, se llama Sistema Solar. Sistema Solar Sistema Solar No te voy a olvidar, quise haber mentido, pero fue la verdad. Si tus ojos son mentira, es sentido evitar, la mirada del que busca, sin temor a encontrar. Y si todo se temía, mira, te inspira de atrás, mira al frente, quiere conmigo, pero si bien no se libera. Esos son los que se llaman, se despecia y se acumula, se en la huelga del barro, aunque pronto se unirán. No te voy a olvidar, pero no cabe la duda, en el vuelo de una pluma, los amigos en la luna, necesitan más solar.